Así es, y el día de hoy lanzamos la web El Derecho al Aborto, que un poco busca dar respuesta ante la falta de campañas públicas de información sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que nadie puede ejercer un derecho que desconoce y vemos que hay una ausencia de campañas de empoderamiento de la ciudadanía, de qué hacer, quiero acceder a un aborto, cómo se hace, cuáles son mis opciones, qué implica una consejería en derechos, qué implica el cambio de paradigma y que se haya sancionado la ley en la Argentina, cómo puedo acceder y dónde. Entonces, en este sentido es que lanzamos esta web que cuenta con información muy precisa sobre el derecho al aborto y también qué hacer si uno encuentra obstáculos en el ejercicio de este derecho. Hay distintas herramientas, si uno necesita hacer un reclamo, como precisa, primero porque se necesita acceder a la práctica y está encontrando obstáculos, pero también si quiere hacer un reclamo posterior para que otras mujeres y personas con capacidad de gestar no tengan que enfrentar estos mismos obstáculos. Tal cual, ¿no? Y además también, perdón Lucila, ¿no? Me quiero quedar con esto que acabas de decir porque uno, yo lo he visto en las redes hoy, comentarios e interacción entre personas que decían, no, bueno, pero ¿por qué siguen con este tema si ya en Argentina es una realidad? Sí, pero muchas veces son leyes que están muy bonitas, escritas en un papel, aprobadas por el Congreso y que debieran ser, tal vez uno dice, bueno, ya está, cambió la situación y sin embargo cuesta implementar una política de este tipo y sobre todo cuando los sectores que se oponen están dentro del sistema de salud y muchas veces se encargan de revertir tal vez la situación de decir, bueno, que sea un espacio seguro para las personas con necesidad de interrumpir un embarazo, con el deseo de interrumpir un embarazo y generan lo contrario y aquí en Jujuy, en Salta, en el norte argentino, bueno, seguimos teniendo situaciones donde se resisten y la objeción de conciencia sigue siendo motivo muchas veces de barrera para acceder a este derecho. Tal cual como decís, Gastón, es así. La verdad que nuestra ley es una ley realmente muy buena, ha sido, o sea, recoge lecciones aprendidas de muchas otras leyes alrededor del mundo y hoy es un faro no solo para la región sino también a nivel global como una normativa de referencia que reconoce el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros decimos que la ley es un punto de partida, ¿no? Para empezar a recorrer el camino y que se diseñen las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a sus derechos. Falta muchísimo por hacer. Venimos haciendo un relevamiento y documentando el estado de implementación de la ley a nueve meses de la vigencia y hemos identificado que las mujeres y personas con capacidades que están siguen encontrando numerosas barreras en el acceso a sus derechos, que depende muchas veces del lugar en donde a una mujer le haya tocado nacer o el contexto social o económico en el que se encuentre inmersa que pueda o no ejercer sus derechos, ¿no? Y un poco esto es lo que se busca revertir, que democratizar el acceso a la información, que todos puedan saber cómo ejercer esta práctica y si no dónde recurrir cuando se viola el acceso al derecho. Sí, por supuesto, ¿no? Y además creo que es necesario también que la población conozca mucho más porque a veces uno no se detuvo a analizar verdaderamente qué implique esta ley. Hay muchos mitos también respecto a lo que es un aborto legal y seguro y que es importante contar con fuentes como el que ustedes han creado y vamos a eso justamente, Lucila. Contanos un poco sobre este sitio, sobre qué información se puede encontrar, quiénes pueden acceder o a quiénes se les recomienda acceder y cuál es la información con la que se va a encontrar. Este sitio tiene un poco de todo. Tiene primero un apartado que apunta a contar qué cambia desde la sanción de la ley en materia de derechos, otro que está pensado más para usuarias que requieren, que necesitan acceder a un aborto y que están buscando información y está segmentada esta información según la edad de la persona que está buscando la información, según si está en las primeras 14 semanas de gestación o es posterior a este plazo, o a aquella persona que necesita entender o que quiere saber cómo acceder a la atención post-eventa obstétrico. Pero también, bueno, como te contaba antes, hay como toda una sección y un formulario para recibir consultas de aquellas personas que están encontrando barreras en el ejercicio del derecho al aborto. Hay también secuencias didácticas y materiales educativos para trabajar esto en las aulas. El día de hoy también estamos dando un taller sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hemos hecho una serie de videos explicativos también de qué implica este cambio de la ley. Por eso hay como información en distintos formatos, justamente esto, para poder brindar información sobre el derecho al aborto legal en la Argentina, que está vigente en todo el país y que es exigible tanto en el sistema público como privado de salud de manera gratuita. Porque estamos documentando muchos testimonios de mujeres que no están pudiendo acceder de manera gratuita o que se están teniendo que trasladar más de 200 kilómetros para acceder al primer centro de salud en el que se puede acceder a la práctica, como sucede en la provincia de Tierra del Fuego, que las mujeres que viven en Río Grande tienen que trasladarse más de 200 kilómetros para llegar a Ushuaia, en donde está el primer hospital en donde pueden acceder a la prestación si necesitan hacerlo con internación. En Catamarca, en el norte de nuestro país, también hemos encontrado que, por ejemplo, en Andalgalá, no hay efectores de salud que garanticen el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, lo que conlleva que las mujeres tengan que atravesar 185 kilómetros, que las complejidades geográficas son como más de tres horas y media para poder llegar al primer centro de salud que garantiza el acceso a la prestación. Y esto, por supuesto, expone a las mujeres a un riesgo tanto para su salud como para sus vidas. Y estos son algunos de los obstáculos que hemos estado documentando. Apuntamos a poder hacer un diagnóstico sólido que permite identificar cuáles están siendo las barreras y poder trabajar con diversas estrategias para removerlas. Sí, por supuesto. Y además que en estas situaciones donde muchas veces se le impide o se presentan obstáculos para acceder a este derecho que es ley en la Argentina, al mismo tiempo por detrás también se está promoviendo el sostenimiento de todos estos espacios clandestinos que sabemos que han sido y siguen siendo un gran problema de salud pública porque son esos lugares donde las mujeres se exponen y todas las personas con capacidad de gestar se expone a las complicaciones asociadas por abortos inseguros y que de alguna forma luego vamos a tener que ver cómo muchos niños y niñas, por ejemplo, quedan huérfanos y todo el impacto que tiene un aborto clandestino. Sí, la verdad es que es algo que buscamos que no exista más. Ya tenemos una ley, fue conquistado y reconocido y consagrado el derecho que tenemos a la autonomía reproductiva, a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y por eso primero es que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan exigir que esto se cumpla, que no toleren más que esto tenga que ser, como nos decían muchas mujeres, en las sombras o ir a muchas localidades de nuestro país y que nos digan acá nada cambió, no se puede saber, acá todavía sigue siendo socialmente condenado, pese a todo lo que pasó, pese al debate que se dio, entonces cómo revertir eso, cómo decías antes, poder acercarse a un inspector de salud sin temor, sabiendo que uno va a poder acceder a su derecho y no que va a ser violado el derecho a la confidencialidad y al secreto profesional que debe guardar el personal de salud para garantizar los derechos de las mujeres, que se puede acceder de manera gratuita. Vemos que para esto también falta mucha capacitación del personal de salud en general. Sí, tal cual, ¿no? Que se sigue recurriendo a prácticas que están desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud como el degrado, entonces bueno, creemos que todavía son muchísimos los desafíos, por eso contamos que la ley es una ley de referencia, que fue un avance importantísimo, pero que sin embargo es un punto de partida y que todavía es mucho lo que falta por recorrer para que efectivamente las mujeres puedan acceder al aborto legal. Sí, tal cual, ¿no? Y además, como bien lo habías dicho vos al principio, y como Amnistía es una organización a nivel internacional que tiene presencia en Argentina, pero también en muchos otros países, y la conozco a la gente de Perú, por ejemplo, que también hace un trabajo increíble, gente en otros países de la región, esto también va a ser un faro para esos movimientos de mujeres, de organizaciones feministas de distintas áreas que también están militando tal como se hizo aquí en Argentina y que todavía tienen el objetivo por delante de poder lograr y que esto se convierta en ley en sus países. Y bueno, tener este tipo de portales o instituciones o organizaciones que promuevan esta información, bueno, también le permite a la región poder avanzar en esto, porque Latinoamérica tiene un escenario muy particular también y que no podemos negar. Así es, bueno, justo hoy, hace unas pocas horas, hubo un importante pase hacia la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad que tiene que estar en Chile, que se aprobó en la Cámara la legalización del aborto hasta la semana 14. Por supuesto, eso es algo que todavía falta que se confirme y que salga la ley y eso implicará, como sabemos y como nos dice la experiencia argentina, también muchas luchas por delante, pero es un paso importantísimo en el avance hacia el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto. Bueno, entonces, en concreto le contemos a la gente cómo puede hacer para ingresar a este sitio y ante qué situaciones, entonces, si necesita asesoramiento y el primer paso que pueda dar sea acceder a internet. Bueno, ¿dónde y qué recomendaciones les damos a partir de esto? Sí, pueden ingresar a la web que es www.amnistia.org.ar barra Derecho al Aborto pero probablemente si ponen Derecho al Aborto y Amnistía Internacional también puedan llegar fácilmente y acá en esta página, como les decía, van a encontrar guías informativas, van a encontrar material audiovisual y un formato muy amigable para el usuario que está precisando acceder a información cuando más la necesita, cuando decide que quiere interrumpir el embarazo y no sabe a dónde acudir. Tal cual, ¿no? A mí me gusta el ítem este que veo en la página, que estoy viendo en estos momentos. ¿Qué cuidados debo tener luego de abortar? Porque muchos nos quedamos en solamente, bueno, en garantizar el acceso, pero a veces ese acceso después genera una nueva necesidad, una nueva forma de acompañamiento y, bueno, también es importante saber qué hacer, ya sea porque me toca pasar por la situación o porque hay alguien cercano que también quiero acompañar en todo este proceso y no sé qué hacer o qué hacer a continuación de lo que ha sucedido. Así es. El derecho al acceso a la atención post-evento obstétrico o post-aborto es sumamente importante. Una conserjería en derechos para que la mujer pueda primero hacer un control para saber esto, ¿no? Qué pasó después de interrumpir su embarazo y también para poder elegir el método anticonceptivo que quiero usar en nuestro país, el nivel de repitencia, por ejemplo, del embarazo no intencional en la adolescencia es altísimo, es de un 29%, es decir, que el 29% de adolescentes antes de cumplir los 20 años tienen un segundo o tercer embarazo no intencional. Esto es sumamente grave y habla de una deficiente conserjería sobre métodos anticonceptivos y ahí es donde necesitamos fortalecer, primero, las capacidades de los profesionales de salud en el asesoramiento y, por supuesto, garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Así que creemos que es un eje fundamental a seguir fortaleciendo también. Perfecto. Bueno, vamos a tomar como referencia entonces este sitio y tenerlo presente si alguna vez se presenta una situación de pedido de información. Bueno, vamos a utilizar el sitio que propone a partir del día de hoy Amnistía Internacional Argentina. Lucila, la verdad que un gusto conversar con vos y, bueno, felicitaciones por este lanzamiento que hicieron en esta jornada. Muchísimas gracias. Aprovecho para invitarles a un evento internacional como se estará haciendo el día de mañana con panelistas muy prestigiosas para hablar sobre las lecciones aprendidas y los desafíos en el acceso al aborto legal tanto en Argentina como en el mundo, con experiencias de Irlanda, Estados Unidos, Argentina, Colombia, con distintas referentes de la región y a nivel global que nos van a estar contando lo que ha implicado y cuáles son las lecciones que se aprendieron en el recorrido por la efectiva implementación de las leyes que reconocen el derecho al aborto legal y también cuáles son los desafíos que hoy se enfrentan en distintas partes del mundo. Así que mañana a las 17 horas y también el 30 a las 17 horas vamos a estar teniendo dos conversatorios con referentes globales sobre la temática. ¿Y a través de qué plataformas estos eventos? Van a estar en YouTube y la información está disponible en la web de Amicia que es amicia.org.ar Perfecto. ¿Y en las redes sociales también? Y en las redes sociales también, por supuesto.